Ustedes ven que solamente está la puerta abierta, todavía persianas cerradas, después de ese brindis que se prolongó en la noche. Pero para hablar escuetamente, no dar mayores detalles sobre Guido, lo podemos hacer en este caso con todo respeto porque el perfil que él tiene como profesional, como músico, es público, lo tiene subido, su biografía a la página web. Podemos decir que tiene 36 años, que está casado, que se desempeña como director de la Escuela de Música Hermanos Rossi de Olavarría. Toda esta es información pública, insisto que quien ingrese a su página web la va a encontrar.